Música Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela, cámbiale ese aparatazo Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica Abuela, cómprate un Smart, un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis En Lima, Fuego TV, Canal 14.3, en TDT Música Bienvenidos al programa Chambea Perú Para ti, emprendedor, emprendedora Para la gente que tiene su negocio Sus empresas, su MIP Si quieres anunciar a través de nosotros Mándanos un mensaje al número 4x9-816-56 Para que estés aquí en este tu programa Chambea Perú Un saludo a Paita, Piura, a Loroyen, Arequipa Un saludo a Puno, a mis amigos de Puno A Oscar Serrepe, el fotógrafo de Chiclayo Que la semana pasada me hizo mandarle un saludo Un saludo para ti, Osquitar Que nos estás viendo el día de hoy Y les quiero comentar acerca de las invitadas de lujo que tengo el día de hoy El día de hoy tengo una marca, como pueden ver Aquí, ya llegó Ya llegó la marca BNC de joyería fina de Vanessa Minisa La vamos a tener en un momentito a Vanessa Contándonos acerca de esta marca Que ya es muy conocida en las redes sociales En Instagram, en Facebook Y además nos va a contar la historia de la marca Y nuestra segunda invitada es Leslie Arica Conductora de Esta Tu Casa Canal Fuego TV Con su programa My and Soul Vamos a saber todo acerca de este programa De qué se trata Quiénes son sus invitados Y quién es ella Leslie nos va a contar acerca de todo, todo el día de hoy Y también les quiero agradecer a los oficiadores Que me apoyan siempre, como todos los miércoles Aquí en el programa Chambea Perú Muchas gracias a Cayetana Vístete de amor propio Una marca de ropa en tendencia Está saliendo ahí todos sus números También hay de decoraciones Las alfombras que me acompañan todos los días miércoles Hay de decoraciones Tiene un montón de... Tiene tendencias también Hay de Liz Color Que me pone linda Me maquillan Me hacen las uñitas Maquillaje profesional Que se encuentran en Surquillo Además, otro de nuestros oficiadores My Mailage Extensiones de pestañas Y lo mejor Van a Tu Casa Es un servicio a domicilio Ahí salen sus... Todos sus... Todos sus números Ay, me están apurando aquí ¿Ah? Con... Está saliendo muy rápido Esta... Medias Negras Boutique Que se encuentra en San Juan de Miraflores También es una marca súper en tendencia Además, venimos con Alcor Industri Es una marca de fabricación de estructuras metálicas Que se encuentran en Alcompra Las personas que quieran contactarse Ahí salen los números en pantalla Metálicas Alcor Hace remolques, food truck Y todo lo que ustedes quieran Big Bas A la gente que le gusta la grasita Se encuentran en el Jockey Plaza Y en Mall Aventura Plus Big Bas Contamos con hamburguesas, salchipapa Todo lo que ustedes deseen Además, otro de nuestros oficiadores Ahí va a aparecer Papa Power Para los peruanos Que a todos nos gusta la papa en todas sus formas Tenemos papa rellena Papas fritas Hamburguesas también Y los pueden ubicar en la Alameda del Jockey Plaza Para la gente que le gusta la pizza Está Pizza Pop en la Alameda del Jockey Plaza Las pizzas artesanales deliciosas Así que ahí salen los números Para que los puedan ubicar Y nuestro último Y uno de los más importantes Más que lechuga Las personas que les gusta comer sano Son postres veganos Y artesanales Se ubican en la Alameda del Jockey Plaza Muchas gracias a todos mis oficiadores Que me acompañan como todos los miércoles A la misma hora Y regresamos Nos vamos a un corte comercial Y regresamos con la primera invitada Vanessa Minisa Juego refuerza su programación periodística Con Rosa María Palacios Desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey Desde Digital TV Go Edwin Cabello Desde el portal de investigación Lima Gris Y Marcos y Fuentes desde Madrid Con el micronoticiero La Encerrona En doble horario De lunes a viernes A las ocho de la mañana Y a las ocho de la noche El análisis más completo De lo que ocurre en el Perú y el mundo Por fuego Enciende tu vida Hay de decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará Las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo aeto Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras Alfombras Y más alfombras 100% decorativas Con colores modernos Y de temporada Dale vida y belleza A tu hogar Hay de decoraciones Comunícate ahora mismo A el 980-898-677 Marca el número ahora mismo Hay de decoraciones Vive a la moda Somos una propuesta innovadora En televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones En todo el país Y a través de más de 100 Campeoneras En todo el territorio nacional Somos fuego Enciende tu vida ¡Suscríbete! 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 aparatas o abuela véndelo con un clásico y te hace rica abuela cómprate un smart un 4k sabe que hice me instale televisión digital y así mi televisión tuvo mejor imagen mejor sonido más canales y gratis en lima fuego tv canal 14 puntos y y y y y y y y y Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te hace rica. Abuela, cómprate un Smart. Un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, Canal 14.3 en TDT. Ya nos encontramos aquí con nuestra primera invitada, Vanessa Minisa. Vanessa, ¿qué tal? Bienvenida al programa Chambea Perú. ¿Cómo estás? Hola, Clarita. Bien, súper agradecida con ustedes, de verdad, por la invitación. Muchas gracias a ti por venir al programa Chambea Perú. Cuéntanos, veo aquí todas las joyas. Estoy enamorada. Me quiero llevar todo, chicos. En verdad, lo están viendo a través de la tele, pero de verdad, acá tengo un par de aretas que me ha prestado Vanessa. Están súper lindos, súper tendencia. Y quiero que nos cuentes su historia. Vanessa, ¿cómo te animaste a crear tu propia marca de joyas? Bueno, BNC comienza desde el 2017, a mediados del 2017 más o menos, ¿no? Y como todo emprendedor, se empieza desde cero, comprando las joyitas y con los amigos, con la familia. Entonces, fue algo súper orgánico, ¿no? Entonces, pues, luego ya para el 2018 empezaron a contactarme por amistades artistas y luego los productores de los programas y todo eso. Entonces, dije, no, acá tengo que de una vez hacer algo diferente, ¿no? Entonces, hicimos ya la marca que es registrada a partir del 2019 para adelante. Y ya BNC se pone, se posiciona como una marca. Perfecto. O sea, están desde el 2018. Eso es antes de pandemia. Sí. Cuéntanos, ¿y cómo pasó, cómo fue la transición de antes de la pandemia hasta ahora? Bueno, todo, o sea, como todos, ¿no? Como a todos. Pero, a ver, nosotros empezamos, como te digo, desde el 2017, ¿no? 2018, ya empezamos con la televisión, con los artistas, los programas. Y justo pusimos, antes de pandemia, dos mesesitos antes de pandemia, pusimos la boutique. Inauguramos la boutique, todo un éxito, súper lindo. Y a los dos meses, pues, supuestamente cerraron todo por 15 días, ¿no? Como se dijo, solo 15 días y luego ya. Venían los 15 días, 20, un mes, dos meses, tres meses y nada. Nada que se abría y seguían, seguía todo, 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 la desgracia que pasó, ¿no? Entonces, pero nosotros a partir de, bueno, tuvimos que cerrar para empezar, ¿no? Cerramos la boutique y respetamos tres meses aproximadamente de estar totalmente cerrados. Y luego empezamos con las ventas online, ¿no? Que, de por sí, las ventas online eran antes de la boutique. Nosotros éramos una tienda online. Y luego, pues, empezamos nuevamente después de tres meses que cerraron todo. Empezamos con las ventas. Y gracias a Dios, pues, sí, tuvo bastante acogida. Bastante acogida. Sí, porque yo veo que tienen un montón de seguidores, BNC Joyería Finet, tienen un montón de seguidores en Instagram, en Facebook. Trabajan con muchos influencers, personas de televisión. En verdad, yo he quedado encantada con todas las bellezas. Ay, gracias. Y cuéntanos, Vanet, ¿tú haces todo esto como es? Cuéntanos. A ver, te cuento. Tenemos diseños propios, ¿no? Como los que ves aquí, que son los collares, con piedras naturales, piedras artificiales. Los diseñan, bueno, esos yo los diseño. Yo misma los veo, los hago. Tenemos también aretitos, que son de la última colección. Que están, obviamente, en plena tendencia. Que son de piedras, brillos. Los aretes de por aquí, que son los... Para el día a día. Porque tú sabes, o sea, unos aretes como los que llevamos puestos de repente no se pueden poner a diario, ¿no? Pero sí tenemos bastantes productos como para que los puedas... Joyas como para que las puedas usar a diario. Pero tenemos para todos los... Como dicen, ¿no? En gustos y en colores no se han hecho los autores. Tenemos para diario. También tenemos un montón de aretes para diario. Pero tenemos unos también aquí he visto que son a presión. Sí. Son a presión. Nos los piden mucho, ¿eh? Sí, porque muchas personas no tienen los huequitos, ¿no? Hay personas que tal vez el huequito se ha dañado mucho, se ha dañado. Entonces, hay acá de todas las formas. También tenemos dorados. Ahora se usa mucho el tema de los dorados, ¿no? Y también acá tenemos los a presión. También tenemos unos que son con piedrería fina que me encantan. Como pueden ver, estos rosados súper, súper lindos. Acá tenemos unos azules, unos celestes con azul. Tenemos negro. Hay de todo tipo. Miren estas coronitas. Hay de todo tipo. Me encantan, me encantan estas coronitas. Sí, son lindísimas. Es que en realidad lo clásico, lo chiquito, lo minimalista jamás va a pasar de moda, ¿no? O sea, hay tendencia, sí, que viene lo grande, lo chico, lo pequeño, lo mediano, lo alargado, lo redondo. Pero lo clásico jamás va a pasar de moda. Eso siempre va a estar en todo. Y mirá estas perlas. Ah, es que eso es lo último. Lo último que está... Más adelante vamos a hablarlo, no te preocupes. Sí, está súper lindo. En verdad, Vanessa. Haces tú los collares. Sí. Porque veo que sí, eso debe ser un trabajo totalmente acercada. Ya. Hacer los modelos, sacarlos de tu propia mente. Sí. No copiamos. ¿Cómo manejas, claro, cómo manejas el tema de que a veces muchos emprendedores tienen mucho miedo de que hacer un modelo y como no está registrado, eso se replique? Sí. ¿Cómo manejas este tema, Vanessa? No todo lo cuelgo en la página. No todo lo cuelgo en la página, no todos los diseños que yo hago los cuelgo, pero sí, obviamente, cuando el cliente se ha interesado y tú sientes, tú ves, porque ya manejas tantos años el mercado, que ya te das cuenta la persona cuando va a preguntar para ver tus diseños. Entonces, ¿me entiendes? Porque a la finales nunca te compran nada, ¿no? Pero también te preguntan demasiado. A ver, enséñame otro y otro y otro y otro y otro. Entonces, es ahí cuando tú ya dices, no, pues a ella no le gusta nada de eso ni nada de lo que está viendo en la página. Entonces, hay que guardar un poquito de distancia a veces con esas personas. Pero a los clientes que sí, que sí ya son clientes recontrafijos y los nuevos también, o sea, les enseño un modelo y ya automáticamente, no, yo quiero ese. Porque se les explica antes que los modelos que se les va a mostrar, solo hay uno, dos o tres como máximo. O sea, no hay, no, en la marca BNC no vas a encontrar 20 iguales de un solo modelo, no. Solo hacemos tres, cinco, hasta diez como máximo. Pero, o sea, es para todo el Perú. O sea, no es que te vayas a encontrar en cada reunión que vayas con una amiga que tenga lo mismo, porque es casi imposible. Sí, porque eso es lo que más detestamos las peruanas, las mujeres. Por ejemplo, yo irme con ropa o ropa o accesorios y que otra persona tenga lo mismo que yo, para mí es fatal. De verdad. O sea, es fatal y creo que a todas. Me ha pasado. Sí. No, y eso es lo que me gusta de tu marca, que se diferencia totalmente a otras marcas que son. Sí, es casi, casi exclusiva. Exacto, porque si me estás diciendo diez modelos, cinco modelos, o sea, es muy difícil encontrarte con una chica que tenga el mismo par de aretas que tú, exacto, el mismo collar o la misma pulsera. Entonces, BNC es para un público selecto que acude a Vanessa para vestirse diferente, para tener unos accesorios súper, súper finos, súper en tendencia, porque lo que yo veo aquí es súper tendencia. Hay estos aretes amarillos, me encantan. Son el amor, el amor de todos, de verdad que. De verdad que sí, de verdad que todos los aretes, los colores, creo que están fríamente, como dicen, fríamente calculados para que un estilo de chica los lleve. Y como me dices que tú trabajas con influencer. Sí, eso es lo que tú debes de saberlo muy bien, ¿no? Yo trabajo mucho con artistas, entonces a ellos como que no les agrada mucho que todo el mundo tengan lo mismo, lo mismo, lo mismo, muy repetitivo, ¿no? Entonces, siempre es como que Vanessa, quiero esto para mí, así, yo lo quiero para mí, para mí, ok. Y se respeta, o sea, y cualquier cliente puede ir, preguntar o hacer un pedido, quiero que me hagas algo así, esto para mí. Y ok, se le hace, porque es una marca exclusiva. Bueno, entonces, tú puedes hacer tus pedidos personalizados, mejor dicho, personalizados. Sí, eso es lo que quería comentar, miren, están saliendo de pantalla los collares, súper lindos, miren como pueden ver, miren la presentación. ¡Qué lindo! Esas argollas, me encantan las cosas. Voy a llorar. Sí, están súper, súper lindas la presentación, el fondo, cómo lo presentas, me gusta bastante. Ahí sale Vanessa, súper linda, con tus aretes largos. Con los filtros. Ay no, Vanessa es linda, en verdad. Gracias. Yo la veo aquí, es más bonita en persona que en fotos. Miren, esos son los que me encantan Vanessa, miren, esos son súper lindos. Lindo, se gustaron bastante, eh. Sí, esos salen, me parece que son hermosos, también tenemos, miren esas linduras que hay, aquí están. Sí. Aquí están. Son enormes. Son enormes. Es que la tendencia de, a finales del 2021 y del 2022 se viene la tendencia con los aretes hasta el hombro. Grandotes. Cuéntanos, vale. Cuéntanos qué se viene para invierno, porque ya ahorita en verano ya está terminando en verano, pero en invierno qué se viene. Ya tenemos, ya tenemos casi casi todo listo. Este es un adelanto de otoño-invierno porque la tendencia es los aretes flecos, como los que tienes puestos. Sí, los que tengo puestos están súper lindos. Están en pura tendencia ya, ya, otoño-invierno. Las argollas grandes, los aretes largos grandes, las perlas, las perlas, ahora ya se están usando mucho, perlas grandotas. Bueno, este es el diseño mío. Aquí los ves en largos, en cortos. Los collares son así, con piedras grandes, con perlas grandes o piedras deformes, pero tipo shocker. Pero a veces, como que shocker, tú dices, ah, ok, un collar pegadito al cuello, pero delgado, ¿no? En este caso no, ahora están en la tendencia los shocker, pero gruesos, grandotes. Ah, shocker, pero ahora súper, súper gruesos. Sí, con piedras, con cosas, cosas así pegadas al cuello, pero cosas grandes. Esa es la tendencia para el 2022. La tendencia oversight, como sería en ropa, oversight, pero... En joyas es la versión XXL. XXL, sí, porque se tiene que notarse, ¿no? Sí, sí. Se tiene que notar. Bueno, pasa que aquí en Perú todavía somos un poco más clásicos, ¿no? Y no nos atrevemos mucho a lo imponente, a lo nuevo, a lo muy llamativo, ¿no? Pero es que ahora la mujer es, aquí estoy. Entonces, si tú te vas a poner algo chiquitito, pues como que sí, una mujer clásica es una mujer elegante también, obvio, y se ve linda. O sea, pero bueno, lo grande ahora está en tendencia, así que las invito, pues, a que disfruten de todo, lo grandote de BNS, que está en plena moda. Sí, me encanta la idea de que tu marca también ayude a empoderar a las personas, a las mujeres. Porque no solamente tienes para mujeres, sino que también tienes collares para varones. Sí, pulseras, anillos, todo. Nosotros, este, unos rosarios súper lindos. Sí, todos se enamoran de mis rosarios. En verdad, los rosarios, la gente que es clásica, nos encanta, bueno, a mí personalmente me encantan los rosarios. Imagínate ver un hombre con un rosario súper lindo, negro, súper, súper. J.B. inclució mucho nuestros rosarios, sí. Él era amante de los rosarios, en negro, en dorado, en plateado, en todos los colores. Sí, de verdad que me han encantado tus rosarios. En la agencia de los chicos, ahora que también están entendiendo, los chicos ahora se cuidan más que a las chicas. Olvídate. Sí, para aquí, acá, a ver, la carita, que no se le vea nada. Sí, ahora los chicos. Se usan accesorios cualquier cantidad. Ahora ya, es como que a la par, ¿ah? Ya están a la par los chicos, así que... A los chicos también me gustaría que se den una ojeada a la página de BNS, a Collería, porque de verdad que tiene unas cosas maravillosas. Bani, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como BNS Joyería Fina. En Instagram nos pueden encontrar como BNS Joyería Oficial. Y también pueden hacer sus pedidos vía WhatsApp al 936-850-941. Perfecto. Ese es el número de Vanessa donde pueden encontrar toda la variedad de joyas que tiene para chicos y para chicas. Y cuéntame, Vanessa, porque la gente ya me está escribiendo y me dice que también haces delivery afuera de Lima. Sí, claro. BNS llega a todo el Perú. A todo el Perú. Nosotros utilizamos una agencia de envíos muy conocida y para mí es de confianza. Y llega a domicilio. Eso es lo bueno. Llega exactamente a su casa. Sí, a domicilio. Perfecto. Así que a todas las personas de las provincias que nos están viendo, BNS Joyería Fina de Vanessa Minisa. Así que va a llegar a su casa. A los chicos y chicas que les gusta usar súper accesorios en total tendencia, BNS es una muy buena opción. Vanessa, quédate con nosotros para que veas todo el programa. Sí, de todas maneras. Porque me encantado. Todas las chicas acá en producción están locas, locas por comprar tus cositas. En verdad, están súper lindas. Te agradezco por venir al programa. Y no se muevan porque ya viene Leslie Arica. ¡Oh! Juego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital Didi Go. Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes, desde Madrid. Con el micronoticiero La Encerrona. En doble horario. De lunes a viernes, a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas. Con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo. A el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. Somorey, desde Digital TV Go. Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes desde Madrid. Con el micro noticiero La Encerrona. En doble horario. De lunes a viernes a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas. Con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo. Al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 campeonatos en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Aide Decoraciones. Aide Decoraciones. Y a través de más de 100 campeonatos en todo el país. Y a través de más de 100 campeonatos en todo el país. Y a través de más de 100 campeonatos en todo el país. Y a través de más de 100 campeonatos en todo el país. Y a través de más de 100 campeonatos en todo el país. Y a través de más de 100 campeonatos en todo el país. Y a través de más de 100 campeonatos en todo el país. Y a través de más de 100 campeonatos en todo el país. Y a través de más de 100 campeonatos en todo el país. Y a través de más de más de 100 campeonatos en todo el país. vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Hay de decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Y a través de más de 100 capro peladoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Juego. Refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go. Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes, desde Madrid. Con el micronoticiero La Encerrona. En doble horario. De lunes a viernes. A las 8 de la mañana. Y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego. Enciende tu vida. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas. Con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo. Al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través. A través. De nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 capropeladoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Y a través. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, acá somos compañeras de trabajo en el canal Fuego y quiero que les cuentes a mis televidentes de qué se trata tu programa, porque ya está rompiéndola. Muchas gracias. Bueno, sí, pues Mayansoul se ha creado para hablar un poco de la salud emocional. También estamos tocando salud física. En realidad, todo lo que abarca la mejora continua del ser humano. Nosotros tenemos que tener un equilibrio emocional, un equilibrio físico, un equilibrio integral donde podamos sentirnos bien, sentirnos pues amados, sentirnos realizados. Y muchas de las personas no lo hacemos porque no tenemos las herramientas necesarias o no sabemos. Mayansoul se creó justamente para enseñarle a las personas cómo poder desarrollarnos y sentir esa... No solamente felicidad, porque la felicidad va a depender de lo que queremos, sino de la utilidad que tenemos hacia los valores, hacia los recursos que muchas veces están ahí, pero no sabemos cómo usarlos. Exacto, sí, porque muchas personas, justo en pandemia ya te habrás dado cuenta, que todos, creo que la mayoría de peruanos y en total es algo mundial, hemos tenido muchos problemas psicológicos. Exacto, y me da mucha pena decirlo porque ustedes saben que yo trabajo en el Centro Psicológico Italien, soy psicoterapeuta y pues los casos, tantos míos como los de mis colegas, han aumentado. Y no solamente han aumentado, sino se han desbordado a tal punto de que antes manejábamos casos como que digamos más light, ahora los casos son mucho más intensos. Estamos hablando de violaciones, estamos hablando de ideación suicida, estamos hablando incluso de sentimientos aplanados de personas que pueden dañar, de adicciones, de depresión, que pues lamentablemente en esta pandemia han salido a flote y han salido a relucir, incluso en las parejas donde se han podido separar muchas de ellas justamente porque ya de repente su relación no era estable y de pronto el hecho de la convivencia y el mal manejo de ello ha generado este desequilibrio. Sí, justo quería comentar y llegar a este tema, muchas parejas en este periodo de pandemia, ahora que ya acabó la pandemia y ya se está normalizando, pero estos dos últimos años ha habido un gran porcentaje de parejas a nivel mundial y en Perú de separaciones, de divorcios. Exacto, y no solo ellos, sino también estamos hablando de cómo los niños pueden conllevar ellos y yo como adulto no lo sé más. La separación es parte de un proceso normal y eso no quiere decir que todas las parejas se deben separar, pero si yo tomo la decisión de separarme, ¿cómo yo debo manejar esta situación para que mis hijos no se sientan afectados? ¿Pero por qué se dan las separaciones? Las separaciones no se dan por decisiones, se dan muchas veces por infidelidad, por maltrato, porque ya genera cansancio muchas veces las faltas de respeto que estoy conllevando en la relación y también muchas veces porque los sentimientos no están claros, por la inestabilidad emocional. De pronto las personas ahí es como que dicen me quiero separar, entonces la separación se torna tormentosa y pues no es saludable, no es grato. Y básicamente, justamente por eso tenemos el tema de la semana. Esta semana, este sábado, vamos a hablar justamente cómo lidiar con una separación y lidiar con la manutención, porque muchas veces nos separamos, pero estamos con una guerra por la manutención, por también quién va a quedarse con los niños, cómo va a ser el compartir de los niños y cómo va a generar este manejo con la parte legal, ¿no? En nuestro programa vamos a tener invitados. Mira que esta semana vamos a tener al doctor Álvaro Peláez, que nos va a hablar justamente la parte legal, porque es muy importante tener la información para tomar decisiones saludables y útiles, tanto para nuestra vida como la vida de nuestra familia. Porque uno se separa de la pareja, no se separa del papá de mi hijo. Exacto. Son temas, la verdad, de suma importancia, que creo que todos los peruanos debemos y tener el conocimiento, ¿no? Porque una separación, quiera Dios, a cualquier persona le puede pasar. Y creo que mientras los padres estén psicológicamente bien, van a poder criar de una manera correcta a sus hijos. Mira que no es que ella sea correcta. No hay nada correcto o incorrecto. Siempre utilizo la palabra útil, porque lo que es útil para ti no va a ser útil para mí, ni va a ser útil de repente para los chicos. Cada persona tiene un manejo de la utilidad. ¿Y qué significa la utilidad? Es lo que a ti te hace sentir bien, siempre y cuando no dañes a ninguna persona de tu alrededor. Por ejemplo, tú como individual puedes tomar la decisión de no tener nunca una pareja, y eso no está mal. Es tu decisión. Tú puedes tomar la decisión de tener otro tipo de opciones. También es tu decisión. Siempre y cuando respetes la integridad que a ti te hace sentir bien y no faltes el respeto a las personas que están a tu alrededor. Todo es válido, mientras sea útil y beneficioso para tu crecimiento y no daña a otra persona. A veces cuando decimos esto es lo correcto, podemos generar pensamientos inflexibles. Y esos pensamientos no son nada saludables. Y justamente en May and Soul nosotros vamos a tratar cada punto de cada proceso del ser humano. Y esto es bastante rico porque las personas pueden aprender a manejar todos sus sentimientos y emociones. Tú sabes que todo el crecimiento y la toma de decisiones depende de ello. Y la realización también. Exacto, porque a veces las personas no sabemos cómo, como tú dices, ser útiles o tener nuestra propia utilidad. Buscar algo que no sea útil para nosotros. Porque como explicabas, lo que es útil para mí no puede ser útil para ti o para otra persona. Cuéntanos, Leslie, y en el tema de las mamás con los papás de cara a los chicos en esta pandemia, ¿cuál es lo que más has visto de casos? Uy, no. A mí me gustaría decirte que hemos visto casos muy frágiles, pero en nuestro centro, en Centro Psicológico Italia, nosotros manejamos un especialista en niños. Y este especialista, cuando comentamos los casos, me comenta mucho sobre el tema de las violaciones. Puedes creer que enormemente los abusos han aumentado tanto del papá, del padrastro, del hermano. Y es una cosa que sí asusta. Yo soy mamá y yo me pongo a pensar, imagínate la inseguridad que tenemos o podemos tener dentro de casa. ¿Y por qué sucede eso? Por la mala información que tenemos y sobre todo las cosas que le enseñamos a nuestros niños. Nosotros a veces dejamos a nuestros niños, los dejamos y creemos que ellos van a interpretar lo que nosotros queremos decir. Pero la formación es un proceso de aprendizaje y observación. Y es muy importante dar ejemplos. Es muy importante dar ejemplos y siempre comunicarnos. Las conductas impulsivas. ¿Cómo no querer que mi hijo tenga un berrincho o grite, si cuando yo lo corrijo lo grito? ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo, no le pegues? ¿Por qué gritas? ¿Por qué te portas mal? Si él observa que yo peleo y discuto con su papá todo el día. Entonces el niño va a aprender la conducta que yo estoy teniendo, tanto del papá como la mamá. Pero nosotros creemos que por solo decirlos el niño lo va a entender. Y los niños aprenden por observación, por los primeros modelos. El caso de inatención o los problemas de aprendizaje. Hoy en día los chicos ya han ido al colegio y entonces se están viendo problemas de aprendizaje. Porque en casa de repente, como yo le enseño a mi hijo, quiero que haga todas las cosas bien. Quiero que no se equivoque. Soy inflexible con él. Definitivamente estoy criando un niño ansioso. Exacto. Se ha visto muchos casos, creo yo, durante pandemia de niños muy ansiosos. Ahora los niños tienen un tic, creo yo. Tienen un top de lavarse las manos, pero ya excesivamente. He visto un par de amiguitos de mis hijos que todo el tiempo están en el lavado. Cosa que sí, está bien, pero yo creo que ya deslinda de lo que es limpieza. Compulsión. Exacto. Queremos controlarlo todo. Desde ahí parte el control que nosotros los seres humanos no queremos soltar. Y lo único que podemos controlar son a nosotros mismos, ni siquiera a nuestros hijos. Y a veces como mamá no nos damos cuenta y el niño repite las conductas. Algo que también influye mucho y que a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, tú tienes que ser el mejor, pero soy yo quien hiero a mis hijos. Soy yo quien de repente soy ofensiva con él. Entonces, ¿cómo le digo que va a ser el mejor si yo, siendo la mamá o el papá, no le doy esa estabilidad y seguridad? Porque eso depende de la formación. Es importante saber que la primera formación del niño está en el embarazo. Y si de repente yo no tuve un buen embarazo, estoy a tiempo de mejorarlo. Claro que sí, todo día, el día de aquí, el hoy, nuestro aquí, nuestro ahora, es el mejor regalo que tenemos para mejorar. Y es la idea de empezar a trabajar la formación de nuestros hijos. Exacto. ¿Qué mensaje le darías a las personas el día de hoy? Bueno, primero empezar a observar un poco y a canalizar qué es lo que tenemos, pero no en el pasado, ni tampoco en el futuro, porque es donde siempre pensamos. Siempre cuando nos preguntan nos vamos al pasado y todo lo que sufrimos, y al futuro todo lo que podemos sufrir, pero no vemos algo importante, nuestro aquí, nuestro ahora, lo que tenemos, lo que hemos podido lograr, siempre podemos lograr y realizarnos. Si nos centramos en nuestro aquí, nuestro ahora, vamos a ser más objetivos para tomar decisiones y poder esforzarnos cada día. La mente del ser humano va a depender de nuestros pensamientos y justamente se creó Mayanzol para enseñarles a trabajar habilidades de mejora continua día a día. Muchas gracias, Leslie, de verdad, muchas gracias por venir y culturizar también aquí en mi programa Chambea Perú a las personas. E invito a todos a seguir las redes sociales. Danos tus redes sociales, por favor, y danos el horario específico que sale tu programa. Bueno, Mayanzol sale todos los sábados a las 5 de la tarde. Yo los invito a poder escribir a través del Facebook, que es Centros, perdón, Mayanzol, programa Mayanzol, en Instagram como italenmayanzol, o escribirnos al 946420067. Nos pueden escribir, incluso nos estamos justamente interactuando, vamos a tener muchas sorpresas, muchas promociones y regalos, y les vamos a decir también que pueden escribir los temas que ustedes consideren que podamos ayudarlo, porque nosotros estamos gustosos de poder generar esa participación con el público. Perfecto, así que ya saben, los días sábados Mayanzol a las 5 de la tarde, no se lo pierdan. Y muchísimas gracias, Leslie, quiero que te quedes porque ahorita vamos a poner una nota de una subdirectora del Colegio Domingo Sabio, la señorita Milagros León Velarde. Adelante con la nota. Ah, vamos a un corte, me indica producción, vamos a un corte y regresamos con la nota. Ya regresamos. Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go, Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris, y Marcos y Fuentes desde Madrid, con el micronoticiero La Encerrona, en doble horario, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 campeonaturas en todo el territorio nacional. Somos fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Regresamos aquí en el programa Chambea Perú. Todavía estoy acá con Leslie Arica, conductora del programa Mind and Soul. Así que ahorita, ahorita quiero que te quedes, Leslie, para que veas una nota del Colegio Domingo Sabio. Con su subdirectora, Milagros León Belarde. Vamos a la nota. Nos encontramos aquí con Milagros León Belarde, subdirectora del Colegio Domingo Sabio. Bienvenida, Milagros. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Feliz de estar aquí. Yo soy subdirectora del Colegio Domingo Sabio. Y la dueña es la señora Elsa López Bonmac, que es la directora. Un gusto. Muchas gracias, Milagros, por venir el día de hoy. Quisiera preguntarte por qué el nombre de Domingo Sabio. Cuéntanos un poquito acerca de la historia de este colegio. Bueno, Domingo Sabio fue alumno del maestro Juan Bosco. Y al ser un niño con muchos principios y valores, se tomó el nombre de Domingo Sabio porque es un ejemplo digno de imitar, con valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia. Y por ese motivo es que se escogió ese nombre para el colegio. Perfecto, Milagros. Es un nombre muy llamativo, que llama súper la atención. Y también quisiera que me hables de la metodología del colegio. ¿Cuál es la metodología que usan en Domingo Sabio? El colegio es personalizado. Tenemos máximo 15 alumnos por aula, lo cual nos permite llevar una tutoría adecuada. Y así la enseñanza puede ser individualizada, respetando el ritmo de aprendizaje de cada alumno. Tengo entendido, Milagros, que ustedes son uno de los pioneros en ser un colegio inclusivo. Así es, Clarita. Nosotros empezamos con lo de la inclusión hace aproximadamente 20 años. El colegio este año cumple 30 años de creado, con resolución ministerial 00100. Y lo de la inclusión es algo que les he enseñado también a los chicos regulares, valores como la tolerancia, el respeto, ya que ellos conviven con niños con problemas de aprendizaje o habilidades diferentes, y eso también los ayuda a ser mejores personas. Perfecto. Es un colegio que no solo se encarga de alumnos regulares, como lo nombras, sino también que se encarga de niños que tienen algunas habilidades especiales, ¿no? Perfecto. Y quisiera saber, ¿llevan algún taller extracurricular en el colegio? Sí. Cuando las clases eran presenciales, incluso en estos dos años de virtualidad, tenemos taller de música, de danza, llevamos el taller de taekwondo, y el año pasado se aperturó el taller de habilidades sociales con la psicóloga, por el contexto de la pandemia, ya que trabajamos proyectos para trabajar las emociones de los chicos, y hacemos también encuentros en el parque para que los chicos puedan expresar todas esas emociones, y puedan mejorar también así su autoestima y confianza en sí mismos. Perfecto, Milano. En verdad me parece súper interesante lo que están realizando el día de hoy en el colegio, y quisiera saber, ¿cómo ustedes afrontaron el tema de la pandemia? Bueno, Clarita, el tema de la virtualidad nos tomó por sorpresa a todos, ¿no? Y tanto docentes como alumnos tuvimos que adaptarnos a este cambio, pero hemos seguido con la misma dedicación, interés, energía, ¿no? Para poder aplicar las herramientas tecnológicas y poder hacer las clases dinámicas, y que los chicos sigan aprendiendo y no pierdan la energía, el interés, y estamos todavía trabajando de esa forma para que poco a poco ellos se puedan ir introduciendo a la semipresencialidad, que es lo que todos queremos, ¿no? Otra vez estar en el aula con nuestros alumnos. Ya que tocas el tema de la semipresencialidad, el día de hoy, ¿cómo ustedes están tomando este tema? Y si ya empezaron, aperturaron las clases semipresenciales. Bueno, nosotros este primer bimestre, iniciamos ya el 7 de marzo, vamos a trabajar aún de manera virtual, porque ahorita hay unas 3 o 4 familias que están con COVID. Entonces, por un tema de preservar la salud de docentes y alumnos, vamos a empezar con el tema de la semipresencialidad en el segundo bimestre, que es en el mes de mayo, con todos los protocolos de seguridad y todas las precauciones para que los chicos puedan tener un retorno adecuado a las aulas. Muy bien, ustedes están primando también la salud de las familias, claro. Me parece perfecta la decisión que han tomado de recién empezar desde el mes de mayo, lo que es la semipresencialidad. Coméntanos acerca un poco más, porque me imagino que los papitos y mamitas quieren saber del colegio. ¿Y va a haber un tema de lonchera en el colegio cuando sea semipresencial? Por disposiciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, nosotros vamos a someternos a todas las normativas, no vamos a poder abrir el kiosco, pero los alumnos van a poder llevar, por ejemplo, un tomatodo con agua, alguna fruta, pero vamos a hacer la partición de las aulas de la manera adecuada y con todos los protocolos. Y los chicos van a poder, sí, tomar algún alimento, pero vamos a hacerlo por turnos y de manera escalonada en cada salón y no se van a cruzar los horarios de primaria y secundaria y vamos a hacer que ellos tengan recreos diferenciados. Ok, entonces ustedes también se están sumando también a las normativas del Ministerio de Educación y de Salud, porque lo que quieren es cuidar, y creo que todos los colegios del Perú están tratando de regresar a la normalidad sin dejar de lado lo que es la salud, ¿no? Porque ustedes saben que si no hay salud, no hay educación, no tenemos nada. Quiero que, por favor, invites a todos los televidentes Milagros a conocer un poco más acerca del Colegio Domingo Sabio. Nos puedes dar, por favor, tus redes sociales, números y también la pregunta del millón que ya me están escribiendo. ¿Hay todavía vacantes? Todavía contamos con vacantes en ciertos grados. Los números a los que pueden llamar para pedir información acerca de matrícula y pensiones es al 449-4677 o al 271-3690. Y el número de celular es 991-083-493. Y ahí les brindaremos toda la información que ustedes requieran y estaremos muy gustosos de atenderlos. Y en las redes sociales Milagros, ¿cómo los encuentran? ¿Tienen una página web? ¿Tienen Facebook? Sí, el colegio cuenta con una página de Facebook que se llama IEP Domingo Sabio y ahí están registradas todas las actividades que hemos llevado a lo largo de estos años con los chicos acerca del Día del Logro, actuaciones, actividades significativas y ahí podrán encontrar también información acerca del colegio. Quiero invitar a todos los televidentes a conocer un poco más de este Colegio Domingo Sabio que se encuentra en Surco. Por favor, Milagros, la dirección. Avenida Yacucho 1411 Surco, es a la altura de la 40 de la Benavides. Es un sitio súper céntrico, tienen también afuera un estacionamiento, me indican que es ventilado. Así que llamen a los números que ya Milagros León Velarde acaba de dar. También pueden comunicarse a través de su fanpage Domingo Sabio y también entran a la página web, ¿no? Entonces, así ustedes podrían y como comenta Milagros, también hay en ciertos grados también tienen vacantes. ¿Dónde tienen vacantes? Que es la pregunta del millón, por favor. Los salones, por ejemplo, que ya estamos con el número máximo de alumnos son cuarto de primaria y tercer grado de primaria. Los demás salones todavía contamos con vacantes, pero una o dos vacantes máximo. Así que si quieren pedir información tienen que hacerlo cuanto antes. Si no consiguieron colegio para este año semipresencial, Domingo Sabio es una muy buena opción. Tienen vacantes para primero, segundo, quinto, primero, secundario y todo secundaria. Y si tú tienes en tu casa un niño inclusivo, también pueden llevarlo aquí porque, como dicen Milagros, tienen una manera de trabajar donde toda es una comunidad y todos son inclusivos, ¿no? Todas las personas, todos los niños regulares e inclusivos pueden venir acá a Domingo Sabio. Así que ya regresamos con más de Chambea Perú. Chicos, lindo la nota con Milagros León Velarde, subdirectora del Colegio Domingo Sabio. Así que es todo por hoy aquí en Chambea Perú. Nos pueden ver el próximo miércoles aquí a la misma hora. Quiero agradecer a mis auspiciadoras que todos los miércoles me acompañan. Como Cayetana Close, vístete de amor propio. Tienen ropa súper en tendencia desde la talla S hasta la L. Aide Decoraciones, una marca de alfombra súper en tendencia de todos los colores y de todas las tendencias. Además, quiero agradecer a Liz Color que me pone linda todos los días con su laseado orgánico, maquillaje profesional, pedicure, manicure. Y ellos se encuentran en Calle Los Salcones 101B en Surquillo. Agenda en su cita y atrévanse, chicas, a un cambio. Maylash, extensiones de pestañas, microblanding, make-up y lo mejor, con productos hipoalergénicos. Y la atención es en su domicilio. También a la marca Medias Negas Boutique, ubicada en San Juan de Miraflores, está saliendo su dirección. Ropa súper en tendencia y en todas las tallas. Agradecer también a la marca Medias Negas Boutique, ubicada en San Juan de Miraflores. También a Alcor Industries, es una industria peruana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas. Para las personas que tienen un sueño de tener su propio negocio de food truck, llamen a Metálicas Alcor, que se ubican en Ancón. Big Bas, para las personas que les gusta el Yankee Food, los encuentran en Yokei Plaza, en la Alameda del Yokei Plaza y en Mall Aventura. Contáctanos a esos números, Big Bas. A quien no le gusta la papa rellena, las papas en todas sus formas. Tenemos papas fritas, hamburguesas, que pueden ubicar a Papa Power en la Alameda del Yokei Plaza. Y ¿quién no es amante de las pizzas? Bueno, yo me declaro amante de las pizzas y qué mejor si son de Pizza Pop, unas pizzas artesanales ubicadas en la Alameda del Yokei Plaza. Y para las personas que nos gustan los productos veganos y artesanales, naturales, está más que lechuga. Ubícalos en la Alameda del Yokei Plaza y pueden hacer sus pedidos a los siguientes números. Muchas gracias a todos. Todo fue aquí en Chambea Perú y el próximo miércoles venimos recargados con un montón de invitados que ya les vamos a contar. Cúbense y los veo el próximo miércoles. Cúbense y los veo el próximo miércoles. Cúbense y los veo el próximo miércoles.